Música Un tercio de la Cámara Alta se pone en juego en las elecciones de medio término este año. Ocho provincias, es decir, 24 senadores que finalizan o renuevan su mandato. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con el senador Jaime Linares, representante de la provincia de Buenos Aires. Acompáñenme. Música 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 Bueno senador, de acá arrancamos. Este es su despacho. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer realmente. Un gusto y muy importante el trabajo que hacen ustedes para difundir lo cotidiano que no se ve en todos lados. Acá arrancamos, tengo lo necesario, una computadora, el mate. Justamente lo que... Lo demás, desde allí, y un teléfono celular, desde ahí se arregla todo. De ahí se arregla todo. En esta época. Este es el lugar que no se ve. Este es el lugar que no se ve. El lugar que no se ve y el lugar sumamente importante. ¿No es cierto? Aquí es como la cueva de los proyectos, de la cuna de los proyectos. Y de los debates, porque estas mesas así, tan grandes, implican a veces la necesidad que uno tiene en el trabajo cotidiano de tener, convocar gente, escuchar a todos y tratar de buscar... Algunos me toca a mí coordinar, ¿no? Pero en realidad, no es que haya tantos debates, sino en realidad nos escuchamos entre todos y tratamos de cambiarnos a veces la cabeza entre todos, ¿no? Para sacar una síntesis. Podemos hacer un recorrido por su despacho, conocer a ver cómo es el funcionamiento. Siempre se lo ve a los senadores en las comisiones o en la sesión, brindando, bueno, algún informe o presentando algún proyecto. Pero yo quiero mostrar un poco también el detrás, acá, el despacho donde usted trabaja, exactamente, la cocina. Bueno, este es el despacho donde estoy habitualmente, pues este es un pequeño lugar. El color de la pared, perdón, ¿eh? Un detalle. Eso lo heredé. Lo heredó, muy bien. Sí, sí, no es que sea devoto al gauchito Gil. Lo heredó, perfecto. Y lo dejó así. Sí, no, 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 yo no he tocado nada. Normalmente no toco nada en ninguno de los lugares que voy, salvo llevo mis cosas. Bueno, acá están las chicas que hacen todo el recorrido, toda la parte administrativa. Melina le toca hoy a la mañana, por aquí. Y después tenemos dos lugares donde trabajan los asesores en distintos horarios, que son los que, de alguna manera, le dan forma a algunas ideas o algunas necesidades que... Este es uno. Hola, ¿qué tal? Bárbara es una de las asesoras máximas. Maximiliano Rotundo es el jefe de asesores técnicos, un hombre de la casa, como le dicen aquí. Exacto. Y un tema importante es que cuando llegamos acá, encontramos una caja fuerte de la Güell Fargo, que no había llave y tuvimos... ¿Y adentro qué había, me interesa? Tuvieron, no sé, como dos años para poder abrirla y había nada, no había nada. Estaba vacía. Nada. Pero quedó ahí porque no se puede llevar, ¿no? Está bien. Se necesita... Bueno, esas cosas que tiene el Congreso, ¿no? Que guarda el... Sí. Históricas. Como dato, esto era lo que era la caja de ahorro. Exacto. De hace muchísimos años. Para contarle a la gente, estamos enfrente del Palacio. Exactamente. Y entonces la caja de ahorro, esta caja debe venir de esa época. Muy bien. Bueno, nosotros queremos hacer, conocimos, bueno, la cuna de los proyectos y del trabajo legislativo que usted llevó durante todos estos años y queremos acompañarlo también en hacer el recorrido, el recorrido que hizo durante todos estos años de su despacho al recinto. ¿Qué le parece? Cómo no, con gusto. Bueno, chicos, vamos. Bueno, vamos a hacer ahora el camino que hizo durante todos estos años. Aquí está la placa del senador Jaime Linares y tiene el ascensor súper cerca. Sí, sí, tengo la gran ventaja como... Y mire qué producción, que el ascensor ya ha llegado. Una maravilla. Así que, muy bien, muchas gracias. Vamos yendo. Bueno, esta salida es solamente para senadores. Sí, es una salida especial que da la calle, pero es una de las... La otra es la que está para la biblioteca y la que sigue es para, digamos, los ascensores. Bueno, y usted sale y se encuentra con este palacio legislativo tan lindo. Sí, que es una joya, ¿no? Cuando uno anda por distintos lugares del mundo a los que les toca andar, vemos este tipo de obras y nos parecen increíbles y las tenemos aquí. Exactamente. Uno se acostumbra, yo soy provinciana, soy de Chaco, y me acuerdo la primera... Yo vivo hace 10 años acá y me acuerdo la primera vez que dije, wow, qué increíble. Y después uno como que se va acostumbrando y en realidad es maravilloso el Congreso. Es maravilloso. Y lo último del Congreso, que ya lo vengo registrando, ¿no? Porque se volvieron a poner, son réplicas, los dos monumentos históricos arquitectónicos adelante. Sí, de Lorla Mora. De Lorla Mora. Pero cuando los pusieron, que son réplicas, eran blancos transparentes, ¿no? Y ahora ya el smog los va poniendo oscuros, ¿no? Como dato de realmente que uno se iba acostumbrando a lo cotidiano y no se da cuenta cómo va cambiando la cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir caminando porque como le contábamos, el senador tiene el despacho en la caja y tiene que hacer todos los días este trayecto hacia el Palacio Legislativo, que es donde están los salones, donde se llevan a cabo las comisiones y también las sesiones. Así que vamos caminando. Bueno, ya estamos llegando. Bueno, hemos llegado al Palacio, que está, por supuesto, aquí enfrente, nada más. Y esta es la entrada exclusiva también de senadores. Sí, de senadores y bueno, y de autoridades cuando vienen a alguna exposición, embajadores. Este es el lugar. Muy bien. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos con los chicos trabajando. Ellos son los que marcan, ¿no es cierto?, cuando los senadores llegan. Cuando llegamos, ahí tenemos un tablero donde todos los senadores que estamos en la casa, cuando entramos, se prenden para saber quiénes están presentes. Aquí está el ascensor exclusivo con lo que subimos a todos los edificios, a todo el edificio o, si no, al lugar del recinto. Buen bien. Esto suele pasar en los pasillos del Senado, ¿no? Encontrarse con senadores, con asesores, ¿se llevan amigos de aquí dentro o buenos compañeros? Me parece que en el Senado se mantiene una relación muy seria, muy humana entre nosotros. Hay un enorme respeto. Hay algunas normas de convivencia que las respetamos a rajatabla. Digamos, aquí no se aplaude, ni a favor ni en contra, no se aplaude. De manera que hay mucho respeto por la opinión divergente, pero sin llegar a ningún tipo de exabruto ni agresión. Y eso genera también una relación de convivencia que hace que, bueno, algunos tengamos más relaciones o menos relaciones personales, ¿no? Sí, siempre se destaca, y más en este año, que se suponía que iba a ser un año difícil, el consenso que hay entre los senadores. Sí, aparte de ser menos, me parece que está más claro que hay también menos atomizaciones en general. Hay dos grandes grupos que responden al oficialismo en un caso y a la oposición que fue oficialismo hasta el año pasado, y algunos más, como en el caso mío, que pertenecemos a cosas más, a bloques más chicos. Y eso le da mayor posibilidad de acuerdos. Senador, ya estamos llegando al recinto, pero antes de ingresar, yo le quería preguntar si recuerda la primera vez que hizo este trayecto del despacho al recinto. Recuerdo, sí, recuerdo con emoción, porque yo no... Había estado en distintos lugares, pero nunca había estado en el Senado, ¿no es así? Así que el primer día que me toca, después de la jura, que fue uno de los hechos importantes en la vida de uno, entrar al recinto y sentarme y, digamos, comprender que estaban en lo máximo que en los legislativos se puede aspirar en el país, me llena de orgullo, pero también de reconocimiento a toda la gente que hizo durante tantos años que yo pudiera llegar a este lugar. Entonces, fue un momento muy importante. Otro momento muy importante que nos tocó vivir acá, entre los tantos, fue que estamos sesionando aquí, y me acuerdo, estaba hablando la senadora Negra de Alonso, cuando anuncian que habían elegido al Papa Francisco. Estamos en plena sesión. ¿Así que sos del Chaco? Soy del Chaco. ¿Qué tenés escrito acá, que te vi? Infinito amor. Me lo hice igual con mis hermanos, ¿eh? Con ningún novio ni nada. Aparte, da para todos los novios. Sí, para todos. Fui muy viva. Bueno, ahí nos estaban abriendo la puerta. Sí, el recinto se terminó de reparar hace un mes nada más, estuvo más de un año. Ha quedado de una belleza que ahora van a poder apreciar, que no se notaba antes, porque inclusive los colores de tantos años sin nada de restauración, sobre todo los vitróos arriba, que casi a uno no le prestaba atención, ¿no? Este es el recinto... Qué importante este lugar, ¿no es cierto? Es muy importante. Porque aquí se decide un poco la vida de los argentinos, los derechos de los argentinos. ¿Cuál es su banca? Mi banca está aquí, es la tercera en esta línea. Yo lo invito a que se siente. Esta es la tercera en esta línea. Y yo me voy a poner acá, para charlar un poco. Por ahí estamos. Senador, ¿recuerda algún proyecto que lo va a llevar con usted para siempre? Hay de ahí, me parece, dos proyectos que ya han tenido aprobación, que tienen que ver con temas muy actuales. Primero, el año pasado, que junto con Abad Medina y Teresita Luna, trabajamos con las organizaciones sociales, un programa de emergencia, que después se ajustó el Ejecutivo, pero tiene que ver con la integración de todas las organizaciones sociales, que haya un consejo con eso. Y es un poco la base de pensar el país en mediano plazo, de cómo vamos a integrar estos sectores que están recibiendo algún subsidio estatal, pero que tengan una proyección hacia adelante distinta. O sea, no era solamente ampliar eventualmente el monto, el subsidio, sino una concepción absolutamente distinta, donde dan consejos de organizaciones de este tipo. Me parece que es un proyecto trascendente, que debiera ser trabajado, ajustado. De hecho, el Ejecutivo lo tomó y se corrigió hoy, pero está en marcha. Y me parece que eso ha cambiado la visión. Y el otro es uno de hace muy poco tiempo que se le denomina la Ley Brisa. Esta es una ley que yo trabajé con unas organizaciones no gubernamentales, en el caso este de la Casa del Encuentro. Nosotros siempre hemos trabajado mucho, cuando a mí me tocó ser muchos años intendente y trabajar mucho en lo territorial, trabajar con organizaciones no gubernamentales que tengan historia, que tengan antecedentes, porque la dinámica de los problemas urbanos que se vienen presentando no dan para que el Estado tenga recursos humanos suficientes para todos los temas. Entonces, cuando hay alguna organización que está especializada, uno tiene que tratar de hacer una asociación de manera que podamos avanzar en resolver problemas. Y en este caso, la Casa del Encuentro tenía una serie de antecedentes vinculados a los chicos que daban huérfanos por femicidio. Bueno, trabajamos ese tema, ya salió esta ley con media sanción hace un tiempito, espero que este año se termine, porque me parece que es una ley trascendente que marca, lamentablemente, una época donde los femicidios pasan a ser casi un problema enorme, sin resolver, y me parece que, y espero, que algún día no sea necesaria la aplicación de esta ley, que en definitiva es muy triste. Hoy hablábamos de cuando juró, de cuando vino por primera vez aquel 10 de diciembre, uno se pone objetivos cuando entra o cuando está por comenzar algo. ¿Se puede decir que se va ahora el 10 de diciembre de este 2017 con los objetivos cumplidos? Sí, es difícil en lo legislativo ponerse objetivos. Lo que yo he sido o aporto en mi vida política de tantos años es siempre una búsqueda de consenso. A veces he intentado articular, a veces he podido, a veces no, a veces se me ha tenido en cuenta, porque esto es un número muy grande, pero sí he llegado con una convicción, con una idea, yo no llego aquí por, digamos, porque represente nada más que a la gente, no tengo, digamos, no estoy vinculado a ninguna entidad que tenga que ver, que represente, yo represento exclusivamente a la gente. Entonces, siempre he tratado de votar por convicción con la formación que traigo y absolutamente convencido de que llego acá porque la gente me trajo arriba de una ola hasta acá. Exactamente, lo eligió. Y el 10 de diciembre se termina su mandato. ¿Qué continúa para el senador Jaime Linares? El 10 de diciembre, yo ya adelanté hace bastante tiempo que mi vida pública, de alguna manera, culmina ahí. estoy tranquilo de volver a casa, voy a volver. Seguramente lo extraña, ¿no? Es difícil la vida del político y la familia. Sí, es muy difícil. Yo fui intendente muchos años, tuve 20 años en la municipalidad, 12 de intendente. Fui diputado provincial unos años, seis años aquí. Digamos, como trayectoria política, con cargos efectivos, tengo desde el 83 hasta acá. Fui secretario de Obras Públicas primero, presidente del Consejo de Liban después, 12 años intendente. Así que después de tantos años, los chicos me crecieron. La familia quiere que llegue el 10 de diciembre. Los chicos crecieron. Claro. Entonces le dije a mi mujer, le digo, el 11 de diciembre vengo con un ramo de flores y te digo, he vuelto de las Galias y vivo. Muy bien. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber pasado por este programa. Felicitaciones por estos seis años aquí en la Cámara Alta y por todos los años y la trayectoria que tiene como político. Bueno, les agradezco mucho y, bueno, muy agradecido a la nota. Muy bien, así pasó entonces el senador Jaime Linares, representante de la provincia de Buenos Aires.